1 de los 400 metros de round 1, Juan Deslizqué, ¿cómo te sientes? Bien, bien, me siento bien, agarraste el fútbol para castigar, espero que en final se haga mejor. La Cuba es siempre una gran tradición de 400, ¿es importante para ti venir a representar la Cuba? Sí, 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 representarán mi país lo más grande que hay. Lo que él hacía a él, a él, que estuvo aquí y habló todo por él. Gracias.